Música Hemos estado repasando todas las iniciativas que se están llevando adelante, por supuesto por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y también por las medidas que está impulsando el Gobierno de España en relación a los agentes sociales. Hemos puesto de manifiesto cómo la creación de empleo es el objetivo fundamental y prioritario al que tenemos que dedicar nuestros esfuerzos porque es el principal reto que tenemos por delante. Como les he dicho muchas veces, son los empresarios los que tienen la capacidad de crear empleo y nosotros somos los que tenemos la obligación de generar las condiciones tanto desde el punto de vista legal como jurídico y económico para que ellos puedan llevarlos adelante. Hemos repasado también las medidas relativas al plan de empleo juvenil que se ha pactado a nivel estatal y que sin duda alguna tiene que servir para acometer ese problema especial que existe en estos momentos para que más de un 45% de nuestros jóvenes no encuentren empleo en nuestro país. Y nosotros, como saben, lo hemos incorporado también a nuestro plan de empleo y creo que el hecho de que podamos trabajar conjuntamente con los empresarios en el impulso de todas estas medidas es fundamental para conseguir recuperar la senda del crecimiento. Es verdad que ahora estamos mucho mejor que hace un año pero todavía tenemos muchos retos y dificultades por delante y tenemos que seguir trabajando de la mano para conseguir que esta situación se invierta para seguir impulsando todas aquellas que nos permitan seguir en este objetivo de crear empleo.